¿Qué tal, Diana? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, todo tranquilo. Aquí arrancando una nueva semana. Exactamente, a base de jazz. Estábamos escuchando a Roberto Fonseca, músico cubano, que realmente ha desarrollado sus últimos años de carrera en el exterior, pero que es uno de los mayores exponentes del latin jazz cubano. Y a propósito del latin jazz, pues de eso estaremos conversando en este primer momento de Noticias Culturales. Qué bueno, excelente. ¿Empezamos entonces? Bueno, sí, empezamos. Y justamente el festival de jazz que acoge la ciudad por estos días se vivió en diferentes escenarios. Vamos a hacer un recorrido por algunas de las propuestas que surgieron el fin de semana. Decíamos que el Festi Jazz tuvo como espacio principal el Teatro Doña Albina este fin de semana y acogió a varios artistas nacionales e internacionales, entre ellos a Ever Paredo Trío, formado en el año 2014 con Raúl Flores en el bajo y Juanjo Flores en la batería, interpretando composiciones originales y arreglos de estándar de jazz con un concepto vanguardista propio e innovador, de la mano de elementos e inspiraciones de la cultura boliviana y latinoamericana. Él que está al frente de este trío, nació en La Paz, es un pianista, compositor y docente. También como pianista, tecladista y músico de sesión, se desarrolló en distintos estilos y géneros musicales. Tocó y grabó en conciertos y producciones y además en otros discos con artistas nacionales como Grillo Villegas, Manuel Monroy, El Papir, Badic Barrón, Sin Fronteras, Esther Marisol, Gisela Santa Cruz, Jacket Jazz Project, La Kessie, Efecto Mandarina, Gustavo Orihuela Cuartel, entre otras agrupaciones. También el fin de semana, Víctor Hugo Mercado va de lector de igual manera, con importantes interpretaciones. Decirles que Víctor Hugo Mercado es un guitarrista, compositor y docente nacido en La Paz, Bolivia y conocido como director de las bandas Caravan Jazz y Las Vacas Locas. Además, es un músico que impuso su estilo grabando con ellas discos donde sus composiciones adquirieron amplia popularidad. En el 2001 participó en el Festival Internacional de Jazz Le Rendezvous de Nantes en Francia y también en las versiones de 2005 y 2013 del FestiJazz presentó varios discos de su autoría, entre ellos diálogos y estatus líbido. Mercado fue docente de guitarra eléctrica en la Universidad Mayor de San Andrés, en el Conservatorio Nacional de Música, también en la Cátedra de Música Moderna y en el Instituto Técnico de Música Yuval. Otra de las presentaciones que sucedieron el fin de semana en este escenario fue el de Puycana, que presentó también en el Teatro Doña Albina como parte del Festival 2022 y que podemos describir una presentación como intensa, entrelazándose en la profundidad de todos los arreglos que pusieron a disposición del público. Así suena la música de Puycana, decían varios de los presentes como una música aterrosa, describían ellos y la destacaron como una simbiosis entre la música tradicional de Bolivia y la estética moderna del jazz. Puycana, decíamos, fue también otro de los que deleitó en el Teatro Doña Albina, a propósito del festillaz que vive por estos días el país. Silencio Cromático brindó también un maravilloso espectáculo. Con 11 años de vida, está conformada por varios artistas, entre ellos Melanie Christel Lagos en el piano, Víctor Pinto en el bandoneón, Javier Marchand en la guitarra eléctrica, Lauren Perch en bajo y contrabajo, y Delina Pineda en el violín, entre otros artistas. Si pudiéramos escuchar parte de lo que fue esta presentación, sería también un agrado para el público. Gracias por ver el video. Y escuchábamos parte de la presentación de Silencio Cromático. Pudiéramos pensar que no son bolivianos por el sonido que escuchábamos, muy apegado a lo que son los acordes de tango y otras melodías también que vienen de Argentina y de Latinoamérica, pero ese es el jazz en sentido general, la interpretación, la libertad sobre un escenario. Y es tiempo de compartir entonces lo que tenemos para la agenda cultural en los próximos días de acá, de la mano de esta primera edición de Noticias en Oye Ayala TV. Tenemos el primer festival binacional de danza Perú-Bolivia a cargo de la presentación de la directora boliviana Trudy Murillo. Será este 12, 13 y 14 de septiembre en el Teatro Municipal Alberto Saavedra Pérez. También, si estábamos hablando de jazz, pues no podemos dejar de invitar a esta presentación que tiene a Gustavo Orihuela Cuartes de Bolivia y a Ricardo Herz que llega desde Brasil. Violines del Amazonas. Lleva por título el concierto que será este martes 13 de septiembre a las 19.30 en el Teatro Gran Mariscal de Sucre. Tenemos una exhibición de cortos de jóvenes directores. Esto será en Malegria Bar. Recordemos que esto es un espacio cultural que está ubicado en el paisaje Medinaceli en Sobocachi. Será este martes 13 de septiembre a las 19.30 horas. Nos llega también como parte de las propuestas del Festi Jazz 2022 el concierto de Gustavo Orihuela Cuartes que también forma parte de la presentación de violines del Amazonas pero en este caso será solo su cuarteto. También este martes 13 de septiembre en el Teatro Gran Mariscal de Sucre será la antesala para la presentación luego con Ricardo Herz. Martes de Cine Inclusivo llega al Centro de la Cultura Española que recordemos está en la calle Camacho y será una presentación de cine con audiodescripción y close ketchup. Y acá tenemos otras presentaciones que nos llegan del Festi Jazz para que usted se pueda organizar y será en el Teatro Nuna este espacio de arte está acogiendo las presentaciones del evento hasta el próximo 18 de septiembre siempre a las 19.30 horas. Vemos que el miércoles, por ejemplo estará Oscar Acevedo de Colombia con una Big Bang boliviana es decir, toda una fusión de artistas también el jueves 15 llega Ricardo Herz, el brasileño que ya habíamos anunciado y Carla Casanovas. Así, usted podrá disfrutar de otros espectáculos los puede ver justamente en pantalla. No, en el Festi Jazz excepto para los talleres de jazz quiero ser aquí y dejarles un par de invitaciones hoy ya seguramente habrán empezado o estarán por empezar a las 10 estaba previsto el taller de jazz a cargo de José Macías Quintento que es un grupo chileno que ha llegado aquí a participar del Festi Jazz esto se está realizando en la Universidad San Francisco de Asís aquí cerquita en la zona de Supocachi en la Plaza Barua en la esquina entonces decíamos hoy lunes 12 estará José Macías Quintento mañana se anticipa Rensam Chanson François François, no sé cuánto bueno, son franceses y les van a enseñar un montón de secretos talleres de jazz mañana martes 13 allá en la misma Universidad San Francisco de Asís y prepárense que el miércoles estará Carlos Fischer exactamente con ese mismo propósito el miércoles se reanuda la actividad con mucha intensidad y ya lo decía nuestra compañera Diane será en el Nuna donde estará presentándose Oscar Acevedo de Colombia y la Big Bang después el jueves hay cartelera se la vamos a ir contando en los próximos días exactamente y es que eso también tiene el Festiag que es un espacio no solamente para escuchar música sino también para convivir con otros músicos con otros talentos con otros sonidos también y sobre todo para los jóvenes que están empezando en el ámbito de la música que es muy bueno también que tengan estas jam sessions que tengan estos talleres de jazz porque son experiencias que traen músicos extranjeros y que siempre son muy talentosos y muy bien recibidas no solo por los músicos bolivianos sino también por aquellos que están empezando en el mundo del arte en efecto así es bien muchísimas gracias a Diana Hernández como siempre que nos trae tanta información del ámbito cultural nos reencontramos muy prontito prontito muchísimas gracias muy amable a propósito de invitaciones tengo esta para hacerles es un tema que no tiene que ver uno diría con actividad cultural así tal como entendemos el tema de la cultura pero si tiene que ver con la posibilidad de hablar de un tema apasionante que es el tema del litio tenemos la invitación por favor si la ponemos en pantalla por favor hace un ratito se las pasé justamente a los compañeros del equipo de producción es una invitación que llega de la mano de gente que está preocupada con el tema del litio verdad es una actividad en la que se va a abordar justamente esta temática y se lo va a hacer con una persona que conoce muchísimo será justamente el ingeniero Alberto Echazú que estará dictando una conferencia respecto de este tema si la tienen la invitación vamos a ver entiendo que la están procesando si no ahí está ahí la tienen justamente esa es la invitación que queríamos tender dice tercera trinchera cultural así es como se llama la propuesta les voy a leer ahora mismo los detalles justamente para quienes estén interesados en esta temática del litio pues aquí van a tener una muy buena oportunidad es un conversatorio con Luis Alberto Echazú el ABC del litio así es como lo han titulado será este martes 13 mañana se los doy con anticipación para que vayan programando va a ser en el centro cultural Naira Uiri que queda ubicado en la calle Chichas esquina litoral aquí en la ciudad de La Paz mañana reitero 18.30 el ABC de litio una conversación con Luis Alberto Echazú diálogo político rumbo al bicentenario ahí está la propuesta Naira Uiri reitero el lugar centro cultural Chichas esquina litoral aquí en la ciudad de La Paz un que más